Saludos a todos, aquí una vez más Mireia, la misa y la cocina y vamos a estar haciendo hoy un postre que yo sé que te va a encantar ya yo había hecho este video, pero fue de los primeros que hice, un video en vivo y un video bien largo y sé que es tedioso hoy lo voy a estar haciendo y como va a estar editado, pues va a ser una versión corta porque vamos a estar haciendo budín de queso y guayaba con pan de mallorca queda bien rico así es que, vamos rapidito con los ingredientes vamos a usar un paquete completo de pan de mallorca una lata de leche evaporada una lata de leche condensada tres huevos a temperatura cuatro onzas de queso crema media taza de mantequilla derretida siete onzas de pasta de guayaba una cucharada de vainilla media cucharada de canela una taza de azúcar regular un cuarto de taza de agua bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a preparar un caramelo para eso vamos a vertir la taza de azúcar y el cuarto de taza de agua y vamos a encender la forma en que yo lo trabajo, yo lo meneo bien, ¿verdad? para humedecer bien el azúcar con el agua y luego lo dejo tranquilito empiezo en temperatura alta pero luego voy bajando la temperatura porque no quiero que se me queme esto es opcional usted puede hacer un budín sin caramelo pero a mí me gusta ponerle caramelo ahora lo dejo tranquilito y cuando ya yo vea que él empieza a... el azúcar que empieza a derretirse le voy bajando un poco la temperatura cuando veo que empieza a cambiar el color entonces le va un poquito más la temperatura empiezo en alta y voy bajando poco a poco, ¿verdad? según voy viendo el cambio si el caramelo usted lo deja que se ponga muy oscuro eso puede amargar el postre por lo tanto hay que tener en cuenta tiene que coger colorcito pero que no sea muy fuerte ¿ok? bien mientras el caramelo se va trabajando yo voy a ir el pan de Mallorca yo lo voy a ir picando en trozos con las mismas manos lo voy a ir haciendo en pedacitos todo esto hay que picarlo en pedacitos ¿ok? mientras el caramelo se va trabajando así es que regresamos ya mismo ya tenemos todo ¿verdad? el pan rosadito como este postre es con caramelo pues va en baño de María yo voy a encender el horno a 350 grados y voy a colocar y voy a colocar el molde que me va a servir para baño de María con agua o sea este es el molde que yo voy a usar para el budín y este es el que va con agua por lo tanto lo voy a poner con agua mientras el horno caliente para que esta agua también caliente eso es lo que voy a hacer ahora todavía el caramelo está en proceso le agregue un poquito menos de la mitad del molde de agua entonces vamos al horno y ya está encendido a 350 grados voy a acercar la cámara para que puedan ver el caramelo cuando empieza a cambiar de color bien como ven ya le está empezando a cambiar de color voy a remover un poco voy a bajar la temperatura porque no quiero que se me pase estamos viendo ¿verdad? el colorcito que tiene hay que tener el molde cerca porque no se puede dejar ¿verdad? que se pase el tiempo ya para mi gusto está bien así voy a apagar y lo voy a poner en el molde con ayuda de unas agarraderas porque el molde se calienta vamos a ir moviéndolo para regar ese caramelo y esto hay que dejarlo que se seque no que se enfríe porque el caramelo en enfriar se va a tardar pero que se seque mientras él se va secando vamos a ir trabajando con la mezcla para este budín de pan de Mallorca al estilo de la Missy así es que regresamos ya mismo bien voy a usar la licuadora para mezclar los ingredientes que tengo aquí voy a colocar la pasta de guayaba usted la puede poner en pedacitos en lasquitas yo trato de triturarla el queso crema yo trato de triturarla pero muchas veces quedan pedacitos pequeños a mi no me gusta ponerlo en pedazos grandes ni en lasca pero si a usted le gusta con eso no hay problema la leche condensada agregamos huevos agregamos la leche evaporada la mantequilla derretida canela vainilla una pizca de humilde moscada es opcional y recuerde que todo lo que trabajamos los postres si le ponemos una pizca de sal eso realza los sabores eso también es opcional lo único que tengo aquí es el pan todos los demás ingredientes están aquí así que vamos a mezclar bien esto eso es como un minutito quizás menos eso va a depender también dependiendo como usted lo quiera si a usted le gusta ver los pedacitos de queso y guayaba no tiene que licuarlo tanto de hecho pudiera ponérselo en lasca como ya le he dicho pero a mi me gusta así ahora voy a moverla bajar un poco la cámara para que puedan ver porque tengo aquí todo el pan picado toda la mezcla aquí y lo que vamos a hacer es vertir toda la mezcla en el pan para que se hidrate bien y mezclarlo bien y luego lo llevamos al molde para ir al horno si usted quiere también triturar el pan lo puede poner pero a mi el pan realmente no van a quedar así esos pedazos ok así que voy a acomodar la cámara para que puedan ver el resto del proceso vamos a vertir toda la mezcla aquí para que vaya hidratándose el pan y vamos removiendo para asegurarnos de que quede bien hidratado el pan bien yo entiendo que ya está bien hidratado ahora vamos a colocarlo en el molde ok como ven el molde está caliente pero ya secó el caramelo ok ahora lo voy a colocar dentro de la bandeja con agua que tengo en el horno y lo voy a dejar ahí por aproximadamente una hora así que regresamos ya mismo bueno aquí ya tenemos el budín estuvo una hora en el horno si se fijan yo lo llené hasta arriba él no crece porque él no tiene polvo de hornear o sea que con eso no hay problema si usted entiende que salió bastante como me pasó a mí lo puede llenar hasta arriba porque él no se va a perder ok yo lo voy a dejar refrescar ahora porque está caliente para entonces voltearlo y picarlo para que vean cómo queda así que regresamos ya mismo bien ya él se refrescó un poco todavía está caliente pero primero lo bordeamos para asegurarnos de que él despegue ok yo lo voy a colocar aquí yo lo volteo rapidito porque como tiene caramelo no quiero hacer un desastre miren que cosa rica vamos a picar un pedacito para que vean cómo queda por dentro pero está un poco caliente todavía o sea que uno debe esperar que enfríe pero yo quiero que ustedes lo vean cómo queda por dentro ok quiero que vean cómo queda lo que se ve blanco son los pedacitos de queso pero esto es bien rico pero yo les recomiendo que esperen que él enfríe para cortarlo bien te recomiendo que esperes que él enfríe porque lo puedes cortar así pero podría verla no es lo mismo hay que esperar que enfríe y si lo tiene frío de nevera queda más rico aunque también caliente con una bolita de mantecado queda bien rico y esa bolita de mantecado le puedes poner un poquito como de un sirupcito de guayaba lo que vas a hacer es con la misma guayaba la vas a diluir un poquito con jugo o con puede usar brandy amaretto hasta con agua puede ser y se la echas por encima ¿verdad? le puedes poner un poquito de almendra o sea usted se ponga creativo pero esté pendiente de la foto que voy a poner una fotorita un poquito decorada pero voy a esperar que enfríe recuerda que siempre me consigues como la misina cocina tanto en facebook como en youtube y te invito que si no te has suscrito al canal no le has dado seguir a la página que lo hagas para que puedas seguir disfrutando de recetas como esta por ejemplo estás viendo esta receta en youtube pero en facebook si la buscas la vas a encontrar pero es una receta que fue un video en vivo y es bien largo así es que es importante que me sigan en ambas redes sociales para que puedas disfrutar de todo lo que hago gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima bye bye gracias Gracias.